Música Bueno, tenemos varias formas diferentes de acceder a la aplicación IruCheck. La primera y más sencilla sería simplemente descargando la aplicación en nuestro smartphone, ya sea de Android o de iOS, o entrando directamente en la página web IruCheck.com. Nos va a dar la primera opción que encontraremos aquí, acceso libre, y de forma gratuita podremos acceder a la aplicación sin necesidad de usuarios o contraseñas y poder escanear un chip NFC que contenga los datos de un equipo para comprobar ese mismo equipo y las revisiones que se le hayan realizado. Podremos acceder a esas revisiones y descargar el certificado de la revisión. Música Otra de las formas que tenemos para acceder a la plataforma IruCheck es a través de la licencia de inspector. En este caso sí que es una licencia que hay que contratar. Tendríamos que introducir nuestro código de licencia, nuestro usuario y nuestra contraseña y clicar en Iniciar sesión. Música Una vez hemos accedido a la plataforma con nuestra licencia de inspector, tendremos en la zona superior derecha diferentes opciones de configuración. Podremos acceder a los ajustes de usuario, los ajustes de mail, cerrar la sesión, dar un aviso directamente a los desarrolladores o entrar en Ajustes generales. Donde podremos acceder a los datos de empresa, al estado de licencia, ajustes generales y si entramos en Administrar usuarios, que tiene alguna opción más interesante, aquí podremos buscar diferentes usuarios, pensar que la licencia básica viene con un usuario y a partir de ahí podremos con esta pestaña incluir nuevos usuarios. En este caso no nos permite más de tres usuarios, podremos descargar tablas o descargar en Excel los usuarios que tenemos o incluso limpiar los filtros que hemos utilizado para buscar usuarios. Dentro de los usuarios podremos acceder a la opción de Editar usuario, donde tendremos los datos básicos y los permisos que le damos a cada uno de los usuarios. Siempre que hagamos algún cambio tendremos que clicar la pestaña Enviar y a la derecha del todo tendremos la posibilidad de asignar una tarjeta a los usuarios que será con la que puedan firmar los certificados que realicen de los equipos anticaídas o los EPIs que estén registrados en la aplicación. En ajustes generales simplemente tendremos la opción de hacer pública la información entre los diferentes usuarios y que entre ellos puedan acceder tanto a los EPIs como a las inspecciones que realizan cada uno de ellos en una base común o hacer una base de datos privada para cada uno de los usuarios en caso de que no queramos que compartan esa información. Para empezar a trabajar con IruCheck tendremos que sincronizar determinados datos en nuestra base de datos. Si empezamos sincronizando empresas o departamentos a los que vayamos a realizar las revisiones entraríamos en una base de datos, en nuestro caso es imaginaria, no es real y tendríamos posibilidad de crear nuevas empresas. Si creamos una empresa ficticia introduciremos estos datos enviaríamos esa información y ya tendríamos nuestra nueva empresa creada. A esta empresa, si entramos en información de la compañía podríamos crearle diferentes empleados con sus datos y asignar cada una de las revisiones y los EPIs que hagamos a ese empleado. Una opción muy interesante que nos ofrece la plataforma de IruCheck es a las empresas que tenemos registradas a las que estamos revisando sus EPIs crearles una licencia light a través de esta pestaña si clicamos podremos incluir un mail y enviar un correo automático de IruCheck que les invitará a poder activar esa licencia light si nos acercamos a una licencia light que ya tenemos creada para que podáis ver cuáles son los datos de acceso de esa licencia las empresas a las que les revisamos los EPIs tendrán acceso de forma gratuita a una pantalla como esta en la que podrán simplemente acceder a una base de datos de los EPIs y las inspecciones que nosotros como inspectores con nuestra licencia les hemos realizado y a partir de ahí pues como siempre poder filtrar por parámetros y poder acceder a los certificados de inspección que les hemos realizado pensar que ahora mismo tenemos la aplicación en inglés podríamos cambiarla a castellano o al idioma que más nos convenga eso sería a través de los ajustes de usuario necesitaremos también para utilizar la aplicación Iruche tener diferentes EPIs incluidos ya hay una base de datos general en la que tenemos incluidos 2.462 EPIs de diferentes marcas Iruche no solo sirve para la revisión de los equipos de Irudec tenemos muchos fabricantes ya incluidos en esta aplicación podríamos filtrar para encontrar un EPI determinado podríamos limpiar esos filtros y crear nuevos modelos de EPI nuevos modelos de EPI de diferentes empresas con diferentes nombres su número de catálogo de referencia que tenga tipo de EPI categoría introducir las diferentes normativas que cumple si es reparable o no es reparable cuál es la periodicidad de la inspección si tiene caducidad la caducidad desde su primer uso quizá tenga algún tiempo de almacenamiento que no cuenta para su vida útil color si tiene color talla incluso incluir documentación e imágenes que luego tendrán su acceso cuando abramos la ficha en el informe de inspección si nosotros escribimos algunas líneas por ejemplo estas líneas que escribamos y todo lo que dejemos en este recuadro cuando abramos ese EPI lo tendremos incluido en su ficha tendremos posibilidad también si hemos filtrado de descargar tablas con esos filtros o incluso exportar esa tabla en una hoja Excel aquí a la derecha podríamos entrar directamente en la ficha del producto una vez que tenemos empresas o departamentos introducidos para gestionar las revisiones de los EPIs y en la base de datos general contando con que hay más de 2.400 equipos ya grabados tenemos los equipos con los que vamos a trabajar los EPIs con los que trabajaremos las revisiones ya podremos empezar a utilizar la plataforma aquí en la columna de la izquierda tenemos la pestaña de panel de control simplemente con atajos rápidos para acceder a diferentes opciones la pestaña de gestionar la empresa que es donde los diferentes usuarios comparten los EPIs que ya se han registrado y las inspecciones que se han realizado a esos diferentes EPIs esta ya no es la base de datos general de EPIs sino la base de datos de EPIs que ya hemos revisado y aquí tendremos en diferentes colores el estado de esos EPIs si está fuera de servicio si está caducado si está ok posibilidades de entrar a su ficha y en el registro de inspecciones podremos acceder a cada una de las inspecciones que hemos realizado a esos equipos y a su hoja de inspección y la posibilidad de descargarla pensar que en todas estas pestañas hay posibilidades de filtrar por fecha inspector empresa EPI número de serie empresa usuaria y una vez que está filtrado poder descargar las inspecciones descargar una tabla o incluso exportar esa tabla a un formato de esto en caso de que descarguemos las inspecciones seleccionadas se nos descargarían en un archivo de RAR si los usuarios no comparten esa base de datos de EPIs inspecciones en esta pestaña no tendríamos esa información tendríamos solo la de nuestro usuario en gestionar empresa tendríamos la base de datos compartida tanto de EPIs y de inspecciones de los diferentes usuarios que tenemos la misma licencia el mismo número de licencia posibilidad de compartirla o no y en base de datos en mis EPIs tendríamos los EPIs que he revisado con mi usuario ya no es la base de datos compartida entre los diferentes usuarios de la misma licencia sino que serían los EPIs que con mi usuario se han registrado y las inspecciones que con mi usuario se han realizado y como siempre la posibilidad de filtrar de descargarlas en un formato de WinRAR como una tabla o como una Excel así como de acceder a cada una de ellas y descargar sus certificados cuando vamos a inspeccionar un EPI entraremos en esta pestaña de inspeccionar EPI y nos encontraremos con diferentes posibilidades podemos introducir un EPI a mano y editar el chip o darle un nuevo chip o empezar directamente la inspección podríamos gestionar esa inspección sin necesidad de que el equipo tuviera un chip simplemente teniendo su fabricante y su número de serie si leemos el chip de ese equipo con un lector de NFC para el ordenador o con nuestro smartphone nos podemos encontrar que ya tiene los datos introducidos y por lo tanto se nos abrirá una pestaña como esta en ese caso podremos también cambiar el chip en caso de que estuviera deteriorado o empezar directamente la inspección si empezamos directamente la inspección tendremos el checklist de ese equipo clicando en positivo se clican todas las opciones de bien tenemos opción también de poner alguno de los ítems a vigilar reparado mal o no procede porque en ese equipo no se encuentra ese ítem la inspección podría ser también negativa podemos incluir diferentes observaciones en esta pantalla y terminando esa inspección nos da la opción de realizar una firma electrónica con la tarjeta que asignamos en la pestaña de usuarios realizamos nuestra firma y pasamos la tarjeta por el lector NFC del teléfono o del ordenador una vez que hemos realizado esta inspección enviaríamos el informe y quedaría grabado en la base de datos nos da la opción de crear un aviso personalizado aparte del aviso automático que ya realiza la misma aplicación en el calendario un año después de la revisión que le hemos realizado si creamos el aviso podremos poner una fecha determinada de aviso por ejemplo en 2023 un mes antes del día de hoy y dar un texto a ese aviso ahora ese aviso se nos ha quedado grabado en el calendario que tiene la aplicación se puede dar el caso que nos encontremos con un chip que todavía no tenga vinculados datos en la aplicación le damos ese chip y tendremos esta alerta ese dispositivo no está vinculado a ninguna hoja de producto en este caso le agregaremos en la base de datos y le daremos los datos que tenga ese equipo su fecha de producción fecha de primer uso fecha de la última inspección nombre de la empresa usuaria si tenemos asignados a esa empresa usuaria diferentes empleados el empleado de quien sea ese equipo y una vez que damos a enviar ya tenemos ese equipo añadido en nuestra base de datos y podríamos inspeccionarlo de nuevo una vez que hemos realizado esas inspecciones tanto el equipo como las inspecciones estarán guardadas en nuestra base de datos común a los usuarios y en nuestra base de datos de nuestro usuario si nosotros ahora vamos a la base de datos de inspecciones del usuario tendremos esta última inspección y si vamos a misepis también nos encontraremos que filtrando por epi encontraremos que ese equipo ya está guardado en nuestra base de datos de epis se puede dar el caso de que queramos sincronizar de forma masiva muchos epis a la vez si entramos en base de datos y en misepis tendríamos posibilidad de simplemente incluyendo el fabricante y un número de serie y pasando el chip un chip que esté vacío por el lector nfc del ordenador o del teléfono incluir ya todos esos datos que tenemos en la base de datos a ese chip y si queremos incluir en nuestra base de datos muchos epis a la vez tenemos posibilidad de entrar en esta opción de importar epis a través de una tabla de excel descargaremos una plantilla de excel en la que en cada una de las columnas tenemos los datos de modelo color número de serie año de fabricación podremos correr todos los datos para por ejemplo un palé de material que tiene los números de serie consecutivos incluirlos en una misma plantilla volcar esos datos en la aplicación y sincronizarlos en ese momento todos esos datos entrarán en nuestra base de datos de mis epis y tendremos posibilidad de simplemente en esta pestaña componer un número de serie determinado que ya está cargado en la base de datos de epis vincularlo al chip que leamos con nuestro lector nfc del ordenador o con nuestro teléfono ahorrando el picar datos de uno número otra de las opciones que nos ofrece IruCheck es la posibilidad de acceder al calendario a los eventos y a las alertas que tiene la aplicación si entramos en el calendario nos podemos encontrar en azul los avisos que hemos personalizado los que hemos realizado nosotros de una forma individual para una inspección y en amarillo los que realiza la aplicación automáticamente al año o a los meses depende del periodo de inspección que le hayamos dado a un epi para que sepamos que hay que inspeccionarlo de nuevo podremos entrar en cada uno de ellos y nos dará los datos de esa inspección y de ese epi en alertas nos encontraremos que la misma aplicación nos va avisando de las tareas que tenemos que realizar una alerta es simplemente un aviso de que hay tareas por realizar podríamos marcarlo como he leído eliminarlo o entrar en esa alerta si entramos en esa alerta lo que tendremos es el acceso a diferentes eventos los eventos simplemente son las tareas que debemos realizar ese día porque ya ha habido una inspección que se realizó hace más de un año o hace más del periodo que tiene de revisión ese epi y simplemente por llevar una trazabilidad y un control de esas revisiones la aplicación nos da la posibilidad de crear esos avisos el texto es ela que nos da la posibilidad desde esperamos a Gracias.